¿Cómo es la relación de Ariel Rodríguez Palacios con uno de sus principales rivales? El cocinero tuvo un inesperado encuentro con una de las panelistas del ciclo matutino del 13. Ariel Rodríguez Palacios y Georgina Barbarosa tienen los dos programas más vistos no solo de Telefe, sino de toda la franja horaria de la mañana. En general, el director de cocina suele conseguir el mejor promedio con respecto a la humorista. Ariel en su salsa, debutó el año pasado por la pantalla del canal de las esperas y se volvió un suceso. Es tan importante lo que consiguió Ariel Rodríguez Palacios con su ciclo de cocina que los principales productos del 13 hicieron modificaciones en sus horarios habituales para tratar de no perder de manera tan contundente frente al chef. Uno de los que se vio más afectados fue, socios del espectáculo, que nunca logró vencer al presentador de Telefe. Sin embargo, más allá de lo que marca el encendido, Ariel Rodríguez Palacios y sus principales competidores del canal del solcito no dejan que la batalla por el rating interfiere en sus relaciones personales y mantiene la buena onda. Paula Varela, panelista del ciclo de Rodrigo Luzich y Adrián Payares, dejó esto claro cuando se encontró con el empresario gastronómico. La comunicadora asistió al recital de Joaquín Sabina y se encontró allí con Ariel. Paula no dudó en retratar el momento y compartió la publicación en su Instagram, las mañanas sean unidas. Encuentro Sabinero, escribió. Rodríguez Palacios le devolvió la gentileza y reposteó la historia. Mientras cocina sus exquisitos platos en Ariel en su salsa, Ariel Rodríguez Palacios suele contar divertidas historias que le sucedieron en su larga carrera, me acuerdo del día que coquine para los bañeros. Hice el asado. Les pedí que me mandaran la lista de las personas que iban, estuve con Emilio Dizzi, recordó el presentador. Lo curioso de la anécdota fue que su compañera de programa, Mika Biciconte, fue parte del elenco de la película, pero no fue a la comida, yo estuve y a mí no me invitaron, eh, acotó la influencer ante la sorpresa de todos.